Muy buenas tardes, el día de hoy nos encontramos con la señora... Mariana He visto demasiadas inconformidades debido a la obra de Leandro Valle ¿Usted qué nos podría decir? Pues la verdad yo como comerciante que soy de la calle Leandro Valle Tengo 47 años aquí, entonces sí nos han bajado demasiado las ventas Estamos inconformes porque como te fijas ya tienen hoyos otra vez por todos lados Nosotros no sabemos qué es lo que está pasando, no nos avisa nada Se supone que habíamos quedado en un convenio de que nos iban a estar avisando o teniendo al tanto de lo que se iba a hacer en la obra La obra estaba planteada entregar el 23 de abril, estamos a julio No nos han dicho cuánto, después nos dijeron cuando la iban a entregar en mayo Pasó mayo y ya después ya no nos quisieron dar una fecha para entregar la obra Pero la obra estaba para el 23 de abril Me han dicho que también ha habido muchos accidentes de parte de gente que de repente se cae justamente en los hoyos que nos comenta o en drenajes que dejan abiertos Pues mira, no tanto drenajes, si te fijas el piso hay unos pedazos donde la gente se puede tropezar Entonces aquí yo he visto ya van como tres personas que se caen Y pues dicen ellos, aquí atrás está uno de los ingenieros Ellos dicen que porque la gente no se fija, que porque la gente arrastra los pies Entonces creo yo que eso no es una respuesta congruente de que te digan eso Viene una persona de la tercera edad y se cae Entonces también es porque no se fija, o sea la gente no puede andar aquí bien tranquilamente porque se comienza con las piedritas Y sí, sí estamos inconformes porque nos están dando a tole con el dedo Nos dicen que ya, pero, y si te fijas, ya lo vuelvo a repetir Cierra y abren, cierra, abren, cierra y abren las calles ¿No han sido totalmente transparentes con ustedes? No, no, no han sido transparentes con nosotros Y ese es el coraje que trae No, coraje, esa es la decepción que tenemos de que ellos dicen una fecha y no la cumplen Pues parece que no ha cumplido con su compromiso La obra tenía que haber terminado el 29 de abril a la fecha Todavía no concluyen Y este, y al parecer, pues no quieren abrir la calle a la circulación, al tránsito No sé cuál sea su, el pretexto ahora Y pues va muy retrasada esta obra Nos está afectando mucho, la verdad ¿En cuestión de ventas es donde más les ha impactado? Sí, nos ha impactado y además, este, por la gente Los clientes que tenemos de vehículo No vienen porque no quieren caminar Ok, y si usted tuviera alguna recomendación, ¿cuál sería? O algo que quisiera externar Pues si, si pudieran abrir la calle Que es lo más urgente para nosotros Nos, este, nos ayudará mucho Porque ya las ventas sí nos, nos favorecerían La verdad ¡Gracias! 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 Gracias! 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 Gracias!